¿Se ha sido bien? Buenas tardes. ¿Usted es docente? Sí, señor. ¿En dónde? En San Miguel, soy docente de nivel superior. ¿Por qué hay paro lunes y martes, no? Sí, lunes y martes es un paro de 48 horas, porque la gobernadora pretende cerrar la paritaria por un decreto con una propuesta al final de los distintos tramos del 19%, cuando, bueno, en esta misma mesa escuchamos que se habla de una inflación alrededor del 45%, sería realmente una paritaria a la baja. Pero también quiero hacer una reflexión respecto de palabras de los mismos que se expresaron anteriormente. Recién decía 23 días de paro, pero en realidad en Moreno hace dos meses que no hay clase, son casi 400 escuelas, y no vemos a la gobernadora con sus gotitas de goma ver qué está pasando con los problemas de infraestructura. Y recién también, y acuerdo y expreso mi dolor por el sueldo de los jubilados, los que están colgando de los jubilados, pero un docente de la provincia de Buenos Aires, un maestro de grado, cobra 3.000 pesos más. Solamente por lo que cobran los jubilados de los 9.500 pesos. Por lo tanto, hoy es inentendible que la gobernadora pretenda condenar a los docentes a la pobreza. Hablaba de la línea de la pobreza de 24.000 pesos para fin de año. ¿Cómo espera que un docente llegue a fin de mes cobrando 12.500 pesos, cuando no hay ni siquiera un alquiler de un espacio pequeño que esté menor a 10.000 pesos? Por lo tanto, la gobernadora debe hacer una convocatoria paritaria, como dijo, pero tiene que encabezarla, tiene que presentarse, y tenemos que resolver una vez por todas este conflicto. Porque ella llama el jueves, ¿por qué no llama hoy? Nosotros nos encontramos mañana. Quería ratificar el paro. ¿Es sí? El paro lunes y martes. El paro lunes y martes. ¿Está confirmado eso? Confirmado el paro. Provincia de Buenos Aires confirmada. ¿Te puedo agregar un dato, Mauro, con respecto a esto? Señor Salcedo, gracias. Que tengan suerte lunes y martes, que se recuperen a los maestros. Está con cara de triste, ¿no? No, 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 la verdad que es inentendible que no se persona la paritaria. Esperamos que la convocatoria del jueves próximo se pueda atender el reclamo. Y bueno, el paro seguramente va a ser contundente y categórico el lunes y martes. Gracias, eh. Gracias a usted. A ver.